Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el director comercial de la máxima categoría Sinbrach porque se acerca su salida de la Fórmula 1 y bueno, la Fórmula 1 anuncia que la salida de Brach de su organigrama está encarrilado y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, desde el mes de enero de 2016 hasta la actualidad Sinbrach ha estado ejerciendo como director comercial de la Fórmula 1 pero los días en el gran circo parecen que tienen fecha de caducidad y no será muy tardía el ex comentarista de Inespien tiene pie y medio dentro del organigrama de la Fórmula 1 y su salida debería ser un mero trámite bueno, sin embargo su salida no estaría vinculada a sus méritos laborales o más bien de méritos sino a asuntos familiares ya que su trabajo lo obliga a rescindir en Londres, capital de Gran Bretaña y a viajar al lugar donde se desarrolla la carrera mientras que su familia vive en Estados Unidos por lo que dejando su trabajo como director comercial podría volver al país americano para estar cerca de los suyos bueno, esto fue lo que anuncia el CEO de la Fórmula 1, Chase Carey estamos discutiendo los términos con Sin, estamos comprometidos, no hemos tomado una decisión bueno, y esto fue lo que concluye obviamente para Sin le ha tocado vivir una vida en la que tiene una familia que vive en Estados Unidos y él está viviendo en Londres y bueno, y con esta declaración concluye el dueño de la actual Fórmula 1 creo que realmente disfruta con lo que está haciendo, está disfrutando de la experiencia creo que está emocionado por el futuro, emocionado por la dirección que hemos tomado ahora mismo no tenemos ni la oportunidad de respirar así que cuando hayamos pasado este fin de semana y volvamos a Londres tendremos la oportunidad de hablar sobre a dónde vamos pero no hemos tomado ninguna decisión bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao claro